Hola, bienvenidos a Hong Kong. Mirad, esta página, OpenRise, es muy muy popular aquí en Hong Kong. Se creó como en el año, creo que es 2000 por ahí, ¿no? Y al principio era solo en chino, pero es tan tan popular que, como aquí hay mucha comunidad extranjera, ahora también está en inglés. Y cubre Hong Kong, China, Macao, Singapur, no sé si algún otro país. Está creciendo muy muy rápidamente, ¿no? Y veis, podéis buscar, bueno, es una plataforma online, libre, abierta, donde podéis buscar pues restaurantes, veis aquí esta pestaña de arriba, podéis reservar restaurantes, podéis ver sobre todo las reviews, ¿no? O las críticas o comentarios de la gente, ¿no? Sobre restaurantes, tanto de la comida como del local. Es muy interesante porque es gente de la calle, ¿no? La que manda los comentarios. No son, digamos, expertos gastronómicos, sino cualquiera, ¿no? Puede mandarlo. También tenéis cupones de descuento, recetas y aquí un foro, ¿no? Hace poco, bueno, hace poco, no sé, hace ya, o sea, hace algún tiempo han lanzado también la aplicación para el móvil, ¿no? O sea que mucha gente incluso va a los restaurantes con el móvil y saca esta aplicación y mira, a ver qué platos recomienda la gente. Ya casi ni miran el menú a veces, ¿no? Miran simplemente las fotos que ha subido la gente. Mira, por ejemplo, vamos a buscar aquí, bueno, ¿veis? Hay un poquito, puedes buscar por, bueno, pues los últimos del momento, restaurantes más populares o los que han ganado premios o directamente meter el nombre del restaurante y te aparece, ¿no? O sea que es muy, muy fácil buscar. Por ejemplo, vamos a mirar este, el café de Kho. Este es muy popular en Hong Kong, la verdad. Lleva muchos años. Y, bueno, tenéis, podéis verlo tanto en inglés como en chino, ¿no? Y, por ejemplo, ¿veis? O sea, aparecen aquí, pues 167 les ha gustado, 30 no. Y son todas las fotos, ¿no? Vamos a ver, ¿ves? Aquí las fotos, eso, como os decía, son restaurantes, son un poco de todo. ¿Ves? O sea, quiero decir, las mesas, la gente, los platos, a veces incluso el menú, todo, ¿no? Está muy bien. Y luego las, lo más importante, bueno, que te recomiendan o lo que no les ha gustado, los que les gusta. ¿Veis? Es aquí, te abres, con solo abrirte una cuenta, puedes mandar tu comentario. Si no quieres mandar nada, no hace falta ninguna cuenta. Es libre, ¿no? Miras un poquito. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues dicen, este no le ha gustado, ¿veis? Y comentan, también dicen todos los detalles, los precios, ¿no? Lo que suele costar más o menos de media el restaurante, si cobran por el escorche de botella y demás. También puedes subir vídeo, si quieres. Pero la verdad es que es muy, muy cómodo, muy, muy útil. Y muchísima gente aquí, realmente, antes de buscar un restaurante, o bueno, de reservar un restaurante, se vienen a esta página y echan un vistazo, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, ¿no? Suben a foto de cómo es el restaurante, la vista, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Te haces una idea. O este, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué buena pinta. La verdad es que es realmente útil. Y realmente creo que, antes, por ejemplo, se usaban mucho las guías, ¿no? Michelin y todas estas. Pero ahora, como esta, aquí puedes encontrar tanto desde puestos callejeros, ¿no? De pequeños cafés en la calle a restaurantes de lujo, pues, abarcan mucho más, ¿no? Que otras guías tradicionales. Y la gente tiene mucha confianza en esta. Aunque la gente no es experta, confían en lo que dice la gente, ¿no? Porque, digamos, que nadie les paga ni tienen anuncios ni demás, ¿no? Entonces, es eso, su propia experiencia, ¿no? Sin ningún otro oscuro motivo. Miren este, qué buena pinta. A ver, ¿dónde es? Café, sí, el Café de Co. Y, bueno, para saber dónde es, vamos aquí, al Overview, ¿no? Y te pone, pues, la dirección, todo y el mapa. O sea, viene todo. Y entonces, esto lo que hace la gente es mandar un link a los amigos. Pues, vamos a cenar al Café de Co. Mandas el link de OpenSrize y ya pueden ver el mapa, cómo llegar, el teléfono, todos los detalles, las fotos de los platos. Muy cómodo y muy, muy útil y súper popular, realmente. Muy, muy popular. Bueno, hasta la próxima.